Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos al Seminario de Investigación del Estado del Arte como investigación documental, análisis de una metodología. Tuvimos la oportunidad hace 15 días de trabajar precisamente con Mauricio, un seminario de investigativo que lo hacemos todos los viernes, están todos cordialmente invitados, los centramos en la base de datos para hacerles extensiva la invitación y dentro de la exposición que hacía Mauricio, que nos hacía Alejandra Montoya y que nos hacía Juan Carlos Monroy, nos llamó poderosamente la atención una metodología para el análisis documental en toda la parte de lo que tiene que ver con el estado del arte. Cuando Mauricio nos decía bajo esta metodología, que además tampoco nos la especificó mucho ese día, de más de 500 documentos y la información perfectamente organizada para definir de allí categorías de análisis de la información, pues para nosotros en ese momento fue muy interesante y valió la pena volverlo a invitar al seminario para que compartieran un espacio un poco más amplio todo este tipo de metodologías. Mauricio es profesor del área de comunicación social de la universidad, es licenciado en filosofía y letras de la Universidad de Caldas, especialista en estética de la Universidad Nacional C de Medellín, magíster en educación de la Universidad Manizales, Cinde y como les decía es actualmente docente del área de cibermedios en el pregrado de comunicación social. De igual manera, en esta investigación pudimos ver ahora a Pablo Granada Echeverry que es un docente de la Universidad Católica de Pereira con quien básicamente se trabajaron los modelos iniciales. Queremos darle las gracias a Mauro porque nos puede acompañar y bueno, lo dejamos para que nos comparta esta metodología que creo que es muy útil para el desarrollo de investigación que realizamos en todas las áreas. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias Patricia. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. La verdad es que tengo un micrófono inalámbrico. Gracias a ustedes por venir. Digamos que hace 15 días, como bien lo señalaba Patricia, tuvimos la oportunidad de compartir el qué del proceso investigativo que nosotros hemos venido realizando sobre el asunto de mundos virtuales inmersivos aplicados a la educación. Digamos que a partir de, como bien lo señalaba Patricia, a partir de esa presentación, quedaban dudas sobre una cosa que nosotros muchas veces no nos encontramos a compartir, que tiene que ver sobre todo con procederes investigativos y un componente que tiene que ver con tecnologías incorporadas a los procederes investigativos. Entonces, la presentación de hoy se va a centrar un poco sobre eso, sobre el concepto general de estado del arte, que es un tipo de investigación documental, en sí mismo un estado del arte puede ser un proyecto de investigación, un tipo de investigación, pero normalmente nosotros los estados del arte los convertimos en la base fundamental para arrancar el proyecto de investigación, lo incorporamos, digamos, dentro de ese mismo paquete, o como fundamento para el trabajo en semilleros de investigación. ¿Qué sirven para pensar? Y creo que aquí hay una clave importante y un valor importante, un valor agregado de parte de esta metodología que tiene que ver con pensar, no solamente en términos de proyectos de investigación, sino en términos de programas de investigación. Y el estado del arte es una herramienta, un case inicial, como dirían los jugadores y los apostadores, para empezar a pensar programas completos de investigación, o sea, un referente teórico común que permita desarrollar o estudios de caso, o análisis de caso, o proyectos específicos anclados a ese proyecto general. Entonces, en esa línea voy a intentar desarrollar la presentación. En la primera parte me voy a concentrar en una concepción filosófica de lo que es el estado del arte y lo que implica como acto de conciencia histórica. En un segundo momento les voy a contar cómo procedimos nosotros dentro de nuestro proyecto de investigación. Y en un tercer momento me voy a concentrar sobre el procedimiento, sobre algunos ejemplos y sobre algunas herramientas que les pueden resultar de utilidad. Ese es un poco el itinerario de esta conversación. Gadamer, en un texto que se llama El problema de la conciencia histórica, nosotros en ciencias humanas y sociales tenemos un problema, tenemos una cuestión particular con el concepto de conocimiento científico, con el concepto de investigación. Para nosotros, digamos, el tránsito evolutivo por los conceptos y por el conocimiento no existe. Para nosotros un concepto no se supera, para nosotros un concepto es la base que es susceptible de actualizarse en la configuración o en la lectura de nuevos problemas y de nuevos fenómenos. En ese sentido, dos conceptos son fundamentales para nosotros. La tradición, que no es solamente tradición muerta, la tradición en ciencias humanas y sociales es una tradición viva. A nosotros Aristóteles nos sigue hablando hoy, a nosotros Platón nos sigue hablando hoy, pero existe otro concepto asociado al de tradición que es el de actualización de los conceptos. Es decir, como esos conceptos, como los conceptos aristotéricos, por ejemplo, de la poética nos sirven, por ejemplo, para pensar las narrativas multimediales y las narrativas hipermediales. ¿A través de qué? De un ejercicio de actualización. Entonces, el estado del arte es fundamentalmente un tipo de investigación, un tipo de estudio que nos permite desarrollar con un andamiaje metodológico ese ejercicio y ese acto de recuperación de la tradición con miras a la actualización de los conceptos y de las categorías. Eso es básicamente, digamos, el sustento epistemológico, si se quiere, de lo que es un estado del arte. Desde cualquier proceso de investigación en cualquier área, hay un trabajo inicial que es fundamental y es establecer, hacer un balance, hacer un barrido por la producción existente sobre un tema y sobre un problema de investigación. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Yo no hago estados del arte sobre preguntas de investigación. Porque si yo puedo hacer estados del arte sobre preguntas de investigación, mi proyecto de investigación no está aportando nada nuevo, no tiene sentido preguntarme cosas que ya se preguntaron otros en otro momento. Entonces, yo hago estados del arte fundamentalmente sobre áreas temáticas y sobre problemas. Las preguntas las construyo yo a partir de los proyectos específicos. Ese ejercicio entonces de barrido, de revisión documental inicial, es lo que nosotros conocemos como estado del arte. ¿Cuál es el objeto de un estado del arte? Es un objeto múltiple. Primero, responder a la pregunta básica sobre qué se ha investigado. Esa pregunta tiene que ver, fundamentalmente, apunta fundamentalmente a cómo se han delimitado los fenómenos, a qué se ha dicho. Digamos que esos dos aspectos agotan esa primera pregunta, que es más que el punto de partida, el punto de llegada a través de las preguntas que van a ver a continuación. La segunda pregunta es una pregunta muy importante. ¿Por qué las comunidades académicas somos comunidades de saberes, de conceptos, de teorías, pero somos también comunidades de procedimientos y de procederes investigativos? Entonces, esa segunda pregunta, la pregunta por el cómo. ¿Cómo lo hizo el grupo de Pordieu cuando estaba investigando la implementación de sistemas de información para la divulgación de la producción científica de esa universidad? ¿Cierto? ¿Cómo lo hizo? O sea, ¿cuál es la minucia, la filigrana del proceder investigativo que nos permita a nosotros hacer innovación metodológica o hacer apropiación y adaptación de metodologías existentes para traerlas a nuestro contexto y a nuestras propias áreas temáticas y a nuestros propios problemas? La tercera pregunta es ¿cuándo se han realizado esos proyectos? Es decir, yo puedo tener investigación sobre un área temática, un área problemática que entró en el campo de discusión de una disciplina o de un saber específico y esa producción por modas intelectuales tuvo auges, momentos de pico, pero también momentos de declive que ameritan que uno actualice los trabajos de investigación sobre esas áreas temáticas y sobre esos problemas de investigación. Entonces, la pregunta por el cuándo es muy importante en ese sentido porque le permite a uno establecer tendencias en el tiempo de la investigación sobre esos temas y sobre esos problemas. Ese cuándo también le permite a uno, se le convierte a uno en un criterio de limitación del estado del arte. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca, con la centralización a través de bases de datos y de sistemas de información, los volúmenes de información que arroja una sola búsqueda sobre un tema o un problema son altísimas. Entonces, uno tiene que tener criterios prácticos porque toda esa información no la va a poder procesar por más equipo de investigación que tenga, por más que tenga toda una universidad investigando sobre un fenómeno, cosa que es bastante poco probable. Entonces, uno, ese cuándo se le convierte en un criterio de limitación de qué momento histórico a qué momento histórico va a explorar esa producción investigativa. Ah, me interesa, digamos, recuperar información que se produjo entre el 2008 y el 2011. Tengo un periodo de tres años con unos criterios que son prácticos, pero también hay unos criterios conceptuales. En ese momento es donde el tema tomó más auge o donde menos se investigó, pero se hicieron avances sustanciales. Digamos que uno establece ya esos criterios de delimitación. Y en algunas ocasiones, a uno le conviene hacer preguntas por el dónde se ha hecho esa investigación. ¿Dónde está concentrado el conocimiento? Por ejemplo, nosotros ahorita que estamos investigando sobre narrativas transmedia, narrativas contadas que se desarrollan o se despliegan a través de múltiples plataformas, nos hemos dado cuenta que los países nórdicos son los tesos en el asunto de la investigación sobre narrativas transmedia. Ahí se están concentrando los principales grupos de investigación, los principales trabajos. Y por esa vía, en términos de divulgación, de potenciales de divulgación del conocimiento sobre mis temas, yo sé que ahí se van a desarrollar eventos, conferencias, congresos, hay publicaciones especializadas. Digamos que en términos de efectos prácticos, esa pregunta por el dónde es muy, muy importante. ¿Qué más busco yo cuando estoy haciendo un estado del arte? Busco identificar vacíos y desde los vacíos configurar posibles horizontes investigativos que me permitirán a mí un referente contra el cual validar si yo realmente estoy haciendo lo que se supone que uno hace en investigación, que es la producción de nuevos conocimientos, la formulación de nuevas preguntas, la experimentación en el sentido amplio de otros abordajes teóricos y metodológicos y la construcción de nuevas hipótesis interpretativas para abordar fenómenos. Aquí hay una cosa muy importante. El estado del arte es el argumento a partir del cual, o el referente a partir del cual, yo digo, efectivamente, estoy corriendo fronteras de conocimiento o no, estoy haciendo abordajes innovadores o no, o estoy simplemente adaptando preguntas que se hicieron para otro contexto a mi propio contexto geográfico. ¿De acuerdo? El tema de la experimentación metodológica es muy importante. Por ejemplo, en el campo de los mundos virtuales, nosotros nos encontramos con que las metodologías cualitativas, el análisis de caso y la sistematización de experiencias era el referente metodológico fundamental. Y nos encontramos con que muy pocos trabajos estaban haciendo una cosa muy interesante que nosotros nos apropiamos, que es la netnografía. Es decir, es una adaptación de la perspectiva etnográfica y de los métodos etnográficos para analizar las interacciones que tienen lugar en comunidades en línea, pero que implican no tener contacto directo con los usuarios, sino justamente insertarse en sus comunidades de práctica, en sus comunidades de conversación y hacer observación participantes de esos espacios. Esas comunidades pueden ser comunidades en línea, mediadas por interfaces en dos dimensiones o entornos tridimensionales, como es el caso de Second Life y OpenSea. ¿Qué aprendimos nosotros de esa pesquisa que hicimos? Que en etnografía, que la etnografía, o sea, la etnografía adaptada para contextos digitales es un abordaje metodológico poco usado y que sería conveniente por las ventajas que presta, que proporciona ese tipo de observación y ese tipo de registro de información que sería muy interesante y muy aportante para el tipo de trabajo que nosotros estábamos haciendo. Digamos que hay campos de saber y subcampos de saber que cobran fuerza en la investigación sobre un fenómeno. Por ejemplo, en la investigación sobre audiencias y sobre recepción, los psicólogos mucho tiempo tuvieron la batuta. Entonces, los abordajes eran abordajes psicológicos, pero faltó mucho tiempo abordajes antropológicos del estudio de las audiencias y de los estudios de recepción. Discúlpenme que hable desde referentes de la comunicación, pero es el campo donde yo me muevo así no sea comunicador y estoy buscando el honoris causa en comunicación, pero es el campo en el que me muevo, entonces por eso les voy a hacer referentes de ese lado. Entonces, ¿qué descubre uno? Que hay predominancia de un modo de abordar los fenómenos respecto a otro y que conviene intentar otras perspectivas, coger, tener otras pinzas con las cuales agarrar finalmente los fenómenos. Hay dos maneras de empezar un estado del arte, por lo menos en las experiencias que nosotros hemos tenido. La primera manera es, voy a hacer un estado del arte sobre innovación educativa, ojo, trabajos de investigación realizados en innovación educativa en Colombia entre el año 2003 y el año 2011. A partir de ahí planteo mi pregunta, que como todo proyecto, o sea, como es un tipo de investigación, yo tengo que plantear una pregunta, tengo que plantear unos objetivos generales, unos objetivos específicos y arranco a indagar, no más. Como yo, se supone que no hay, ese conocimiento no ha sido sistematizado, no existen otros estados del arte, yo lo que hago es arrancar en cero, arrancar en blanco y empezar a dejar que los datos me hablen. Y a partir de los datos, hacer la construcción, el agrupamiento, la construcción de categorías. Eso en campos en donde no hay estados del arte previos, en donde no hay referentes previos, a partir de los cuales recoger esa información. La segunda posibilidad tiene que ver con la delimitación de esa pesquisa, de esa búsqueda documental, a partir de categorías previamente existentes. Eso lo puedo hacer en campos donde hay estados del arte anteriores, o hay un bagaje teórico conceptual que tiene que ver con los compromisos que asume el investigador, que me permiten establecer unas categorías, hacer una delimitación para que yo filtre los documentos que efectivamente van a ser procesados y van a ser posteriormente analizados e interpretados. Eso que hace, como les decía ahorita, le permite a uno focalizar las búsquedas porque uno puede terminar ahogado en un estado del arte, en un mar de información que no va a aportar lo que pretende aportar el estado del arte y es un panorama sobre un campo de investigación, sobre un ámbito de conocimiento. ¿Cómo puedo elaborar ya en términos de los resultados del estado del arte? Yo puedo hacer dos tipos de elaboración y dos tipos de presentación de resultados. Depende de mis intereses, depende de las competencias del equipo de trabajo, depende del volumen de información. Todos esos factores intervienen en la toma de decisión de cómo presentar los resultados. Dos tipos de análisis, análisis cuantitativos, un poco el profesor Pablo Granada y el aporte que él hacía en el material que él refería, tiene que ver con una aproximación sobre todo cuantitativa al estado del arte. Entonces me interesa indicar cuántos trabajos de investigación sobre el tema de industrias culturales en el eje cafetero se han hecho desde una perspectiva etnográfica, cuántos han utilizado entrevistas a profundidad, cuántos han utilizado teoría fundamentada, cuántos y lo presento básicamente en tablas y estadísticas con el fin de fijar tendencias. Para efectos del propósito del estado del arte, ese tipo de análisis lo cumple perfectamente. Me da una mirada general sobre el estado del conocimiento que se ha producido en ese campo o en esa área de trabajo. La otra forma de realizar el procesamiento de esa información tiene que ver con un análisis cualitativo. Ese es un análisis más microscópico, es más demandante, es más exigente en términos de la labor del equipo de investigación. ¿En qué sentido? En el sentido en que uno tiene que hurgar el texto, hacer un buen trabajo de elaboración de resúmenes analíticos estructurados, que ya les voy a explicar ese instrumento, la técnica, ese proceder investigativo, cómo se da. Y a partir de ahí, hacer un trabajo de construcción de categorías, en donde no me interesa indicar cuántos trabajos se han hecho desde una perspectiva etnográfica, sino que me interesa señalar cuáles son los conceptos, las categorías, las teorías claves que han aparecido en el trabajo investigativo de la comunidad académica que se ha ocupado de pensar y de preguntarse por esos fenómenos alrededor de los cuales yo estoy intentando preguntar. Y hay esquemas mixtos, que hace parte también de otra fase del proyecto que desarrollamos, en donde yo combino simplemente esa descripción y esa construcción de panorama a través de tablas, de tortas y de gráficas, con esa descripción de carácter teórico, conceptual, a partir de categorías que evidencian qué se ha dicho, fundamentalmente sobre el tema que yo estoy trabajando. ¿Qué es lo más interesante de un estado del arte en términos de experiencia investigativa? Uno, normalmente cuando está arrancando a investigar sobre un tema, uno dice, no, yo soy el más innovador, nuestro semillero es el mejor, el más maravilloso, nosotros vamos a generar conocimiento de punta, nosotros vamos a correr fronteras de conocimiento, en el primer trabajo de investigación que nosotros hagamos eso se va a lograr. Cuando nosotros empezamos a hacer pesquisas y nos pasó con el caso de mundos virtuales, nosotros decíamos, no, nosotros somos lo más innovador en América Latina, estamos trabajando con ese tema, sobre eso no se ha producido nada. Cuando hicimos la búsqueda bibliográfica, recuperamos 200 documentos que se habían producido. En América Latina algunos, es cierto, en América Latina hay muy poco trabajo investigativo sobre el tema de mundos virtuales y aprendizaje, pero resulta que en el mundo había muchos trabajos de investigación. ¿Qué le permite a uno eso en términos de experiencia investigativa? Sentirse parte de una comunidad, no sentirse solo en los procesos tan complicados, institucionales muchas veces, de defensa y de legitimación de un objeto de estudio. Entonces uno llega, luego de eso, la sensación es la siguiente, uno llega muy orgulloso a decir, miren que si hay producción, o sea, yo estoy en el marco de una comunidad que ha pensado, con gente muy importante detrás, que ha pensado los fenómenos, los temas y los problemas en los cuales yo me estoy metiendo. Así que yo no me estoy inventando nada nuevo, cambia uno el argumento y hay tradición efectivamente que yo puedo incorporar y usar como parte de la argumentación de mi trabajo investigativo y de su fundamentación y de su soporte. Entonces esa es básicamente como las dos, el cambio de sensación que produce el trabajo, yo recomiendo mucho este trabajo en el contexto de semilleros de investigación. Este debería ser el punto de partida de un semillero de investigación. La construcción del estado del arte para armar una base general que sirva para el desarrollo de programas de investigación, no solamente de proyectos de investigación, sino de programas de investigación que permitan que el semillero efectivamente tenga especificidad y se convierta en el más teso, en, perdón por lo de teso, pero es que con mis estudiantes hablamos así a veces, en el área temática particular en la que yo me estoy, de la que yo me estoy ocupando. Ah bueno, una cosa, una cosa particular. ¿Qué permite además el estado del arte? Y esto tiene que ver con la perspectiva investigativa que nos plantea a nosotros la hermenéutica y una visión constructivista del conocimiento. Nosotros no creemos desde algunas posturas de las ciencias humanas y sociales que el dato habla por sí mismo. Nosotros hacemos hablar los datos, modelamos los datos en función de marcos interpretativos que se van construyendo en el tiempo y que nos permiten ese dato bruto convertirlo en parte de la elaboración de sentido que va a dar explicaciones o va a dar respuestas a preguntas determinadas. El dato no habla por sí mismo. Entonces el estado del arte le sirve a uno como base a partir de la cual leer el dato, modelarlo, construirlo y configurarlo. ¿Cómo hacer? Ya aquí terminamos el asunto de la carreta, de eso de posturas investigativas, de epistemologías. Vamos a entrar a el proceder investigativo propiamente dicho. ¿Cómo hacerlo? Así lo hicimos nosotros. Digamos que yo he participado, he tenido la posibilidad de participar en varios trabajos de estado del arte. De hecho, en algún momento, en un trabajo con la Universidad de Antioquia, cuando yo he trabajado con la Universidad de Caldas, estos aprendizajes y estas elaboraciones se pueden convertir en un modelo que uno puede, de alguna manera, vender, entre comillas, como parte de un desarrollo y de una innovación para desarrollar procesos de transferencia de conocimiento, de transferencia de competencias investigativas. Y ojo que aquí hay un potencial muy interesante. Entonces lo que hizo la Universidad de Antioquia era entregarnos un paquete en donde nos entregaban ese proceso, que era un trabajo de investigación sobre desplazamiento forzado en el eje cafetero. Entregarnos un paquete de procedimientos, de categorías y de herramientas con las cuales hacer ese trabajo de pesquisa e información. Es decir, a uno no le tocaba partir de cero, eso ahorra mucho tiempo, tener esa base y empezar a elaborar el estado del arte. O sea, ocuparse de la producción del material, de la interpretación de los datos y de la presentación de resultados. Digamos que luego hemos tenido otras experiencias, tuvimos una experiencia en la investigación que mencionaba el profesor Pablo Granada, que era un estado del arte sobre la producción investigativa alrededor de industrias culturales y empresas informativas también en el eje cafetero. Ese trabajo nos enseñó cosas muy interesantes. La primera, que la investigación documental de esta naturaleza no se puede hacer en solitario y que necesitamos proyectos cascada que nos articulen, trabajos doctorales, trabajos de maestría y trabajos en semilleros de investigación. Procesar y elaborar esos documentos necesita equipos de trabajo grandes y eso implica un trabajo de entrenamiento de los participantes en semilleros o líneas de investigación como auxiliares de investigación en ese proceso de recolección de información. Entonces ahí hay, digamos, como otro aprendizaje de esa experiencia. Lo siguiente tiene que ver con cómo hacer las cosas más fáciles. O sea, cómo utilizamos recursos existentes, los mezclamos, los incorporamos en un mismo paquete para no hacer reprocesos, para hacer las cosas más ágiles y más fáciles. Entonces, esta es más o menos la secuencia del último trabajo que tiene que ver con el estado del arte sobre la producción académica, investigativa, realizada, ahí no teníamos delimitación geográfica, era lo que encontráramos por la naturaleza del campo de estudio, sobre mundos virtuales y educación. Entonces, este es el proceso básico. Lo primero que hicimos es mirar si hay otros estados del arte existentes. Si hay otro estado del arte existente, gol, yo tengo una base con la cual construir unas categorías previas para filtrar la búsqueda que sigue. Gol, porque yo tengo un periodo ya agotado y lo que yo tendría que hacer es, después de ese periodo agotado, emprender mi trabajo de revisión bibliográfica y de revisión documental. Lo siguiente tiene que ver con la búsqueda, recuperación y centralización de información en journals, bases de datos y la web. Lo que yo les voy a mostrar en términos de lo que hemos logrado es muy sencillo, pero creo que si ustedes están interesados en hacer estados del arte, les puede ayudar a no cometer errores que nosotros cometimos. Creo que ese es el interés de esta conversación. ¿Qué tiene que ver con resolver cosas tan sencillas como cómo marcar los archivos? ¿Cuál va a ser el procedimiento de marcado y de indexación de los archivos? Una cosa muy sencilla, ¿cómo digitalizar los archivos sin morir en el intento? Ojo, son cosas de la minucia, de la filigrana investigativa que uno tiene que resolver y que se hacen parte de los aprendizajes ocultos de los procesos de investigación que nosotros muchas veces no compartimos. Lo siguiente tiene que ver con este instrumento. Los estados del arte se hacen a partir de una técnica y un instrumento que se llama resúmenes analíticos estructurados. Algunos los llaman resúmenes analíticos especializados, otros los llaman resúmenes analíticos educativos. Básicamente es la misma cosa, con nombres distintos y adaptaciones distintas dependiendo del contexto. Hay una parte muy importante que uno pasa por alto que tiene que ver con el entrenamiento del equipo de trabajo que va a estar diligenciando esos resúmenes analíticos estructurados. Ese es un aspecto fundamental, porque esa información base, si está mal procesada, yo no tengo material para desarrollar mi estado del arte. Lo siguiente tiene que ver con el proceso más dispendioso que tiene que ver con la lectura y en el caso de nosotros, con la traducción de la información que se ha producido. Y hay un asunto que es complicado, por ejemplo, en este estado del arte, y es que el 95% de los documentos en promedio correspondía a documentos en inglés. Digamos que en una universidad que tiene como condición el bilingüismo, eso no debería ser en hipótesis un problema, pero resulta que sí, porque las competencias lectoras son muy distintas, incluso en los estudiantes de último semestre. Y ese es un asunto para pensar y para trabajar. Luego hay una etapa posterior. Listo, yo ya miré si hay estados del arte, miro si puedo fijar filtros previos para el proceso de recolección de información, hago todo el trabajo de búsqueda, recuperación y centralización de información en bases de datos. Para nosotros fue una maravilla la capacitación que recibimos en biblioteca sobre bases de datos. Eso nos permitió refinar búsquedas y nos ahorró trabajo como un berraco. Perdón por lo de nos ahorró trabajo. Básicamente porque, claro, los nuevos sistemas de información y la centralización lo que permiten es no gastar tiempo en viajes y recorridos a bibliotecas físicas, bueno, permiten todas las ventajas que ustedes seguramente ya conocen de las bases de datos y lo que le permite a uno en términos de ahorro de tiempo. Aquí el factor tiempo es un factor fundamental. Porque como les decía ahorita, muchas veces uno plantea un proyecto de investigación que se llama Estado del Arte sobre, pero la mayoría de las veces el Estado del Arte es la fase inicial del proceso de investigación. Entonces uno está inscribiendo un proyecto de investigación que es un dos por uno. O sea, un proyecto de investigación con dos tareas que son trabajo investigativo igualmente difícil, igualmente complejo. Entonces todo lo que nos permita a nosotros agilizar el proceso de recolección, de búsqueda, análisis, interpretación de información en este proceder investigativo maravilloso y fundamental. Posteriormente, hay un proceso de revisión de los RAES y de evolución para corrección cuando toca hacerlo. Hay que hacerle, digamos, lo así, control de calidad a esos resúmenes analíticos estructurados. A veces uno cuando está haciendo una lectura rápida de los textos se le pasa la descripción, la metodología o metió como metodología una cosa que no es en realidad una metodología. O confunde la metodología de desarrollo de la investigación con la metodología que utilizó luego el investigador para presentar resultados. Entonces, esa información hay que curarla, hay que cuidarla y hay que hacerle una especie de control de calidad. Posteriormente uno empieza a hacer agrupación de material según categorías, elabora un mapa conceptual que va a presentar el esquema de interpretación y que es la guía de escritura del informe final, el informe de presentación de resultados y termina la construcción del informe del estado del arte. Uno que hace, presentar las categorías, señalar los autores o los trabajos más relevantes, por lo menos cuando está utilizando una metodología cualitativa y dejar como anexo la lista de documentos que hicieron y que alimentaron la interpretación o el desarrollo de esa categoría de análisis. Así procedemos, hemos procedido nosotros en los trabajos que hemos hecho. Muy bien. Aquí voy a pasar como a el tercer momento de esta presentación que tiene que ver con algunas herramientas útiles para no morir en el intento de recoger y de procesar esta información. Es un poco los aprendizajes, algunas apropiaciones, pequeños desarrollos que nosotros hemos hecho y que ahí pensando ayer en la presentación a mí se me ocurría una cosa y es que nosotros podríamos pensar en hacer un desarrollo de una plataforma específica que permitiera, en un trabajo conjunto entre Proyecto 50, Biblioteca, iba a meter ahí el Media Lab, que permitiera coger estos modelos, o sea, intentar vivir varios modelos de estado del arte y montar una plataforma que le permitiera hacer esto en un espacio centralizado a los investigadores. Eso facilitaría mucho trabajo y permitiría estandarizar ciertos procesos para además darle más usos potenciales a la información que uno realiza. Buena parte del problema con los estados del arte, es que es un trabajo muy dispendioso, pero como no queda centralizada la información, los archivos y todo lo que se produce alrededor del estado del arte, uno no los puede volver a visitar, o sea, uno sabe que existe un documento que se llama de X manera, pero no sabe dónde está, no lo puede recuperar, no lo puede recoger, no sabe cómo fue elaborado, no sabe si hubo problemas para irse a meter como al proceso de diligenciamiento del instrumento. Entonces, todas esas cosas que son metodológicas, que son técnicas y que son tecnológicas, nosotros las podríamos resolver a través de una apuesta propia de desarrollo. Miren, una cosa muy sencilla, el problema de cuando los archivos están físicos, es que uno necesita el documento, uno no se puede quedar todo el tiempo en las bibliotecas accediendo a los documentos. Hay una aplicación muy sencilla, mucha gente compra escáneres portátiles, esos escáneres son costosos, uno para un equipo de investigación de 20 personas no puede comprar un escáner para cada persona, y nosotros nos encontramos con una herramienta muy interesante, es esa aplicación, se llama CamScanner, lo que le permite a uno es, a través de una fotografía, escanear, convertir a PDF, y en documento, con reconocimiento de texto, por web, ¿cómo? En web. No, en web no, vos instalás en el celular, la aplicación, se llama CamScanner, y simplemente haces el escaneo en el espacio. OCR, sí. Sí, sí, sí. Muy bien, ese es uno de los truquitos que puede resultar interesante, sé que hay versiones para iPhone, para Android, como BlackBerry, es nuestra pesadilla, no sé si hay para BlackBerry, pero supongo que sí. Muy bien. Ojo, una cosa muy básica, que a nosotros nos salvó la vida, para la centralización de todo ese archivo. Imagínense uno, cuando hace distribución de documentos, yo ya he digitalizado los documentos, ¿cierto? Los he centralizado, y los tengo muy lindos en mi computador, ¿cómo los comparto? Imagínense uno como investigador principal, enviándole, adjuntando uno a uno, los archivos, a los auxiliares de investigación, y a todo el equipo de investigación. La cantidad de tiempo que uno pierde, es infinita. ¡Oh, maravilla! Aprendimos a usar Dropbox, como una herramienta para centralizar esa información, ¿qué hacemos? Metemos todo en Dropbox, lo indexamos, ahorita les muestro el ejemplo de la base de datos nuestra. Marcación básica, la marcación de las normas APA. Apellido, entre paréntesis, fecha, título del documento, comparta carpeta a todos sus usuarios, adviértales que por favor, al terminar el semestre, si van a formatear el computador, les avisen, porque uno puede pasar muchos sustos, y la información de repente desaparecer. Sucede, si se llevan los equipos, ahí hay una ventaja, y es que, uno lo tiene todo en la nube, entonces no se le pierde la información. Bueno, historias muchas hay, detrás de todas las cosas que le pasan a uno, cuando está haciendo investigación, se le quema el computador, se le roban el computador, los virus en PC, se le roban a uno el computador, y el backup del computador, y eso es el caos. Esta es una herramienta que permite darle seguridad a la base de datos fundamental de la información, y le permite a uno compartir la información con su equipo de trabajo. Funciona maravillosamente, táctica para el investigador principal, ojalá que sus estudiantes no tengan Dropbox, entonces uno les dice, ah, no, yo le hago la invitación, por cada invitación aceptada, 250 megas adicionales para el profesor, hasta 9 gigas. Instalada, sí, aceptada la invitación e instalada la aplicación, 250 megas, entonces uno termina teniendo una cuenta, de más o menos 9 gigas, que es el máximo que permite, y eso, pues digamos, una base de datos, la de nosotros, que era como de 200 documentos, más informes, más algunos tutoriales, no alcanzamos a gastarnos el 50% de esa información. Sí. 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 Y eso se resuelve muy fácil, uno le pone una marquita de agua a los PDFs, que dicen, copia con fines educativos, y para propósitos investigativos, y ahí libra responsabilidades. Ahí hay una cosa muy importante, y es que uno da acceso, al equipo de investigación, mientras está trabajando en el proyecto de investigación, luego, cierra y deja compartir las carpetas, y luego, como parte, digamos, como de los acuerdos previos con los estudiantes, les dice, por favor, borren, eliminen las carpetas, o sea, uno tiene que firmar, pues una especie de contratos ahí, implícitos o explícitos de confidencialidad con la información, para así, justamente, garantizar ese aspecto. Pero, a lo que yo iba era, y creí que el comentario iba por otro lado, es que, digamos, los, los, los usos excepcionales, de recursos protegidos con propiedad intelectuales, nos dan ese beneficio de que nosotros en la academia, y para fines educativos, y para fines investigativos, podemos copiar archivos, podemos hacer copias para ese propósito, sin fines comerciales y de distribución. Muy bien. Ojo, aquí hay alternativas libres, y yo insisto sobre ese asunto, el reto de desarrollo que esto implica, hay Dropbox, con muchas más posibilidades, Dropbox todavía tiene problemas, hay, se generan muchas copias conflictivas, uno no puede trabajar simultáneamente en los documentos, porque eso se vuelve un caos, o sea, no es, no es el gran milán, el gran milagro, pero hay aplicaciones, de software libre, que permitirían un trabajo colaborativo, que están pensadas para hacer un trabajo colaborativo, solo que hay que disponer los espacios, los servidores y la, y el soporte para poder realizar, ese, ese proceso. Muy bien. Ojo, hay una parte, de los resúmenes analíticos estructurados, que ya les, que les voy a presentar en un momento, insisto, voy de lo más general a lo más específico, que tiene que ver con la descripción y la, Santiago, me corriges, indexación o indización? Indexación de la información recolectada, para que a uno, la información no se le vuelva una maraña, necesita identificarla, entonces aquí hay una herramienta, que estábamos averiguando ahorita, hasta la versión 8 era libre, yo la podía instalar, y la podía tener, pero que la versión actual, es una versión paga, y toca pedirle a la Universidad de Colima, permiso, autorización, bueno, hay todo un proceso, en el licenciamiento, de esta herramienta, yo me encontré, con otra herramienta, que tiene otro propósito, pero que es, muy interesante, y que es muy útil, que es este software, que probablemente muchos, y muchas, ya conozcan, y es Calibre, es un programa, de software libre, que le permite a uno, hacer dos cosas, no solamente, indizar, como, o indexar, como, se lo permite a uno, hacer el CiaBook, o sea, simplemente, hacer la descripción del autor, año, de publicación, cantidad de páginas, toda esa descripción del documento, sino que además, le enlaza el documento, entonces uno, él le abre una opción, de generarle, los metadatos, a ese documento, y cuando necesite el documento, lo puede, lo puede abrir, es una aplicación libre, además, tiene una, una visual muy bonita, que es como la de, la de, la de iTunes, que le permite ver a uno, recorrer las carátulas, o generar las carátulas, en caso de que los documentos, no las tengan, o cargarlas, le permite además, a uno hacer una cosa muy bacana, y es recuperar los metadatos, que ya están cargados, en Amazon, que ya están cargados, en Google Books, que ya están cargados, en otras partes, y le ahorra uno el trabajo, solamente con la información, del autor y el título, dime, yo te pregunto, que, o sea, que beneficio, que diferencia, que beneficio, adicional, o que diferencia, hay, pues porque, digamos que, estás mostrando herramientas, de uso libre, o hasta cierto punto, de uso libre, con lo que nos ofrece, la universidad, por ejemplo, porque muchos de nuestros, estudiantes de semilleros, trabajan con base, en los software, que ya ofrece la universidad, entonces, ¿qué beneficio, adicional tiene esto, y por qué no, trabajar con lo que ya, nos dio la universidad, acá? Por ejemplo, el caso del, del SIABUC, a ti te ofrece una, digamos, una base de datos general, para toda la universidad, y tú necesitas una base de datos general, necesitas con, no es SIABUC, que, sí, con el sistema de información, pues bibliográfica, o sea, te permite recuperar, la totalidad de documentos, que están, aquí lo que tú tienes, es un entorno, digámoslo así, controlado, que te permite, no solamente, y el caso de calibre, por eso es muy interesante, no solamente, hacer la recuperación de los documentos, hacer las búsquedas de los documentos, sino traerlos directamente, o sea, tú en las bases de datos, tienes que repetir las búsquedas, o guardar las búsquedas, pero toda esa información, te queda dispersa, aquí tú tienes una especie, de ambiente controlado, ¿sí? en el que vas a recuperar esa información, en términos de almacenamiento, esos almacenamientos, en la universidad, todavía están muy restringidos, ¿sí? Y tú no puedes tener, como un espacio, pues no cualquier investigador, a menos que tenga privilegios, de administrador, de su sitio web, no lo puede hacer, puede crear el archivo, y guardarlo ahí, ¿sí? Es decir, digamos que estas son alternativas, que, la innovación, también, tiene que ver con procesos, de abajo hacia arriba, o sea, el proceder investigativo, y las metodologías, que uno va desarrollando, van generando necesidades, de desarrollo, yo creo que, insisto por eso, que lo que habría que mirar, es posteriormente, cómo integramos herramientas, que ya están, sobre una plataforma, que nos permita desarrollar, todo este proceso, que es un proceso, común, a semilleros, a grupos, a... En Node, que es, me imagino, a la que te referías, cuando hablabas, de las herramientas, de las que disponemos, en la universidad, cumple un protocolo, de interacción, con otras de estas herramientas, que es un protocolo, que te permite a ti, exportar los datos, para ponerlos aquí, por ejemplo, y no solo en esta, ya Mauricio bien decía, que además, son herramientas distintas, en Node, es un gestor de bibliografías, que no necesariamente, incluye los documentos, este es un administrador, de bibliotecas, entonces es distinto, porque aquí tú tienes, los documentos dentro, del software, si los tienes, y tienes los documentos, dentro del software, exactamente, que es lo más parecido, o más conocido, por ejemplo, el DSpace, no sé si lo conoces, que es del MIT, y es, digamos, una competencia, de este software, siendo este, más simple de usar, y digamos, menos profesional, a nivel bibliotecológico, pero, es perfectamente, compatible, con NetNote, con BIPworks, con, todos estos gestores, herramientas bibliográficas, que me permiten, exportar los datos, a estos niveles, y después aquí, incluirles el documento, después de tener la bibliografía. ¿Podrías mencionar, no, tal vez, algunas diferencias, o similitudes, con Mendeley? Yo, Mendeley, no lo, no lo he utilizado mucho, no sabría, no sabría responder, en ese sentido. Mendeley, es, digamos, un poco transversal, y de hecho, ahorita te voy a hablar al respecto, porque, te gestiona, toda la bibliografía, te incluye el documento, te saca los metadatos, puede consultarlos en internet, en distintas bases de datos, y extraerlos automáticamente, te permite revisión con pares, te puede, te permite, anotaciones, subrayado, todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que, integra un poco de todas estas cosas, te genera también la parte de bibliografía, en Bibtex, en formato APA, o incluso en otros formatos, mucho más desconocidos, pues, incluso, o de otras áreas muy distintas. Entonces, yo digo que Mendeley, pues, de alguna manera, sirve muchísimo en este caso. Perfecto. Y es muy, muy bueno. Me apunto para el próximo curso de Mendeley, de proyecto 50. Me anotan. Yo no voy a contestar. Bueno, otra, 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 herramienta, que nosotros hemos adaptado, y hemos apropiado, tiene que ver con, primero, la normalización, o la estandarización, de los formatos, de resumen analítico, estructurado, y su diligenciamiento. Imagínense ustedes, tenemos 110 documentos, recibimos 110 documentos, el trabajo manual, para poder, recuperar cada uno de los campos de los documentos, y montarlos en una matriz general, para poder hacer cruces de información. digamos que nosotros, lo que hicimos fue aprovecharnos, de, una herramienta, y ya les voy a mostrar, aquí les voy a mostrar, de la herramienta, para el diseño de formularios, este es formato RAE, este es el de respuestas, ya les voy a mostrar este, pero es que necesito mostrarles, para diligenciar, este es el formato, de resumen analítico, estructurado, vuelto a un formulario digital, o sea, uno le entrega, al equipo de investigación, el formato, con estos campos, ya listos, digamos que si uno tiene, la posibilidad de, ya dar muchas de las respuestas, lo que hace es, crear listicas desplegables, entonces, yo no tengo que partirme el coco, diciendo si, que tipo de documento es, sino que simplemente, a partir, de distintos tipos de documentos, ya normalizados, yo escojo la opción, digo en que soporte está, copio el link, pongo el número del RAE, que eso lo hace normalmente, el investigador principal, o quien está haciendo, la sistematización inicial, de la información, empiezo a copiar, los datos básicos, de, descripción bibliográfica, el título, los autores, lugar, editorial, año de publicación, esto mismo, es lo que alimenta, los metadatos de, de, de calibre, bueno, de cualquier sistema, de indexación de información, esta es la parte, como más descriptiva, del resumen analítico, estructurado, los descriptores, y palabras clave, si yo ya tengo, normalizado ese, ese, ese glosario, si tengo que construir, un tesauro, alrededor de, mi proyecto de investigación, y mi estado del arte, entonces aquí, simplemente pongo, una serie de palabras clave, y unos campos libres, o sea, esto es absolutamente, modificable, y personalizable, es muy simple de manejar, está el campo, para descripción, entonces, miren que, todos esos campos, ojo, yo puedo fijar campos, obligatorios, y campos no obligatorios, de tal manera, que le ayuda al estudiante, al auxiliar de investigación, al asistente de investigación, a que no se le olvide, diligenciar ningún campo, porque tendríamos reprocesos, entonces, simplemente lo que hago es, diligenciar, aquí, esa información, hago, descripción general, indico fuentes teóricas, y documentales, Mauricio, te pregunto, esto, pues, no implicaría, un doble trabajo, con respecto a lo que ya, o sea, lo que acabas de mostrarnos, una herramienta, que acoge todos estos campos, entonces, yo para qué, tendría que volverlo, a la diligencia acá, no es más fácil exportar, lo que ya me tiene esa herramienta, o hacerlo al contrario, ya les voy a mostrar, por qué, por qué es importante, y qué permite esto, que lo ideal sería, lo que tú estás diciendo, es decir, que una aplicación, como Calibre, o como Mendeley, me permitiera luego, me permitiera luego, hacer el cruce, de toda la información, digamos que esta herramienta, es interesante, porque el resultado final, que es el cruce de información, es lo que me va a permitir hacer, lo ideal es que estuviera integrado, pero todavía, yo no conozco, por lo menos la herramienta, que permita, hacer ya el cruce, de esta descripción, y esta información, como les voy a mostrar, que lo permite, entonces, les voy a ir mostrando, este es el instrumento, que nosotros hemos ido, adaptando, puliendo, todavía tienen muchas mejoras, para hacer, pero, digamos que ha retomado, las mejores experiencias, de otros, de otros trabajos, de estado del arte, entonces, como los datos ya, estos datos son ya, datos más gruesos, que ya tienen que ver, con el análisis del documento, entonces, cuáles son las fuentes teóricas, ahí el entrenamiento, es muy importante, como diferenciar, una fuente teórica, principal, de una fuente secundaria, de un mero referente, como esto, lo que va a hacer es, la recuperación, por ejemplo, de este campo, luego nos va a permitir, hacer nuevas búsquedas, probablemente ese autor, que mencionó, el investigador, no, no fue considerado, entonces, yo aquí tengo unas claves, para seguir haciendo búsquedas, ¿cómo estamos de tiempo? perdón, cinco minutos, listo, ya voy a cerrar, a 25, ah, ya iba a empezar a correr, población de los sujetos, con los cuales se recolectó, la información, cuando se usan fuentes primarias, los contenidos, esta es la parte, como más gruesa, en donde hay que escribir, intertítulo, por intertítulo, el documento, o sea, un resumen, intertítulo, por intertítulo, para poderlo recuperar, efectivamente, cuál es la metodología, del trabajo de investigación, cuáles son las conclusiones, del trabajo de investigación, una reflexión, que hace parte, del equipo de investigación, que le va a uno, ayudando, en este trabajo colaborativo, a ubicar claves interpretativas, para recoger luego, esos documentos, en la elaboración del informe, y finalmente, nombre al autor del RAE, y nombre a quien revisa, esto es muy importante, por los temas de control, de calidad de la información, o sea, uno ya sabe, con esta información, a quién echarle la culpa, de que el asunto no funcionó, listo, cuál es la gracia, cuál es el chiste, de estos, de estos formularios, es lo que, se me abrió accidentalmente, hace un momento, y que ya no voy a encontrar, este es el de respuestas, entonces miren, lo que permite, uno tiene dos archivos, el formulario, le genera uno o dos archivos, un archivo, para distribuir, para que los auxiliares, y asistentes de investigación, recojan la información, y un segundo formato, que es el chévere, que es el interesante, para la compilación de información, que es el formulario de respuestas, ese lo maneja, la persona encarga, de centralizar la información, que permite, entonces el formulario, luego de diligenciado el formulario, él me da la opción, de enviarlo, de enviarlo por correo electrónico, de utilizar, la plataforma, que tiene Adobe, para hacer, pues envío, y recuperación de información, luego de esto, lo que yo hago, simplemente es, recuperar, los RAEs, ya diligenciados, y cargarlos, tan simple como esto, seleccionarlos, abrir, y, voilá, es lo que hace, es cruzarme, según los campos, que yo tengo el formulario, toda la información, centralizármela, hacer esto de manera manual, es un, trabajo bastante dispendioso, esto lo hace, de manera, de manera automática, y es la base, del proceso, de cruce, de información, ¿sí? Yo podría tener, formularios, por categorías, entonces una de las categorías, que yo tengo en el estado del arte, recupero todos los RAEs, que, se refieren a esa categoría, y puedo ir haciendo cruces, en la medida en que, voy accediendo a cada uno, de los campos, que yo tengo acá, esa es la gracia, o sea, en esas herramientas, por lo menos, yo no lo conozco, como no tienen este desarrollo, en detalle, de los contenidos, de la recuperación de contenidos, no me permiten hacer luego, el cruce, de esta información, y acelerarme el proceso, a mí, de análisis de la información, o sea, esto lo que hace, es simplemente facilitar, es una salida, yo sé, todavía muy artesanal, pero no saben, la cantidad de tiempo, que nos ha ayudado, a nosotros ahorrar, en el proceso, es, el acrobat, el acrobat, profesional, trae una opción, que le permite a uno, convertir, un formato, en Word, en una, en una, en un formulario, entonces uno lo que hace es, el, de hecho muchas veces, si uno hace, la información, en tablitas normales, de Word, él le reconoce, algunos campos, automáticamente, y uno lo único, que tiene que hacer es, indicar, si es una lista, por ejemplo, desplegable, o sea, si yo ya tengo, unas, unas variables, bien establecidas, lo que veíamos ahorita, de tipo de documento, por ejemplo, yo sé, qué tipos de documentos, más o menos, me voy a encontrar, cierto, puedo seleccionar, yo programo, que ese campo, sea una lista desplegable, o dejo el campo, como un campo abierto, puedo decir, que ese campo sea, no obligatorio, o que sea, un campo obligatorio, y al final, cuando tú le vas a dar, enviar al documento, él no te va a dejar, enviar, si no has llenado, a los campos obligatorios, entonces, así no le olvida a uno, y no hay que hacer reproceso, en el tema de diligenciamiento, información, yo sé que esto, se puede hacer en línea, digamos que esto, todavía está muy pegado, al correo electrónico, yo lo voy a enviar, y él me usa, mi cuenta de correo electrónico, para enviar la información, pero, yo creo que la solución, por lo menos, el esquema de solución, es una cosa, que nosotros necesitaríamos, desarrollar, específicamente, para estados del arte, o sea, algo que nos permita, compilar información, rápidamente, imagínense uno, cogiendo, de Word, copiando y pegando, los campos, de 110 rares, terminamos el periodo, del proyecto de investigación, y no hemos, recogido esa información, siquiera, entonces, esta es una solución, insisto, muy artesanal, pero, ahorra tiempo, muy bien, un poco, ya, a manera de, de conclusiones, y para que empecemos, como la conversación, dado el alto volumen, de información, que uno normalmente, recupera en una búsqueda, es fundamental, hacer delimitaciones temáticas, hacer delimitaciones geográficas, hacer delimitaciones temporales, hacer, delimitaciones por abordaje metodológico, hacer delimitaciones por procedencia teórica, para filtrar las búsquedas, y depurar muchísimo la búsqueda, y lo otro, es la posibilidad de pensar a cuotas, o sea, yo puedo pensar fase 1, del estado del arte, centrado en metodologías, fase 2, del estado del arte, pensado, en términos de abordajes temáticos, fase 3, de, sí, yo podría perfectamente, generar ahí, todo un proceso de investigación, a largo y a mediano plazo, a partir de estas delimitaciones, los procesos generalmente, deben desarrollarse de manera colectiva, a través de grupos de auxiliares, o dentro de semilleros, ya tengo, de manera colaborativa hecha, construida las bases, los cimientos, a partir de los cuales, se va a construir conocimiento, en ese equipo de trabajo, y a partir de ahí, insisto, pensar no en proyectos de investigación, sino en programas de investigación, entonces, a partir del estado del arte, descubrimos que hay toda una línea, de trabajo etnográfico, sobre mundos virtuales inmersivos, entonces, listo, vamos a desarrollar un proyecto, que apropie, y aplique, toda la tradición, y todos los desarrollos, que están, en ese, digamos, en ese hallazgo, del estado del arte, o le proporciona uno, simplemente las bases, para construir un referente general, y hacer análisis, de caso específico, eso que implica, y esta parte, no se puede pasar por alto, o sea, hay que hacer un trabajo, de entrenamiento, fuerte, y juiciosa, del equipo de trabajo, si hay fallas, en la recolección de información, hay fallas, habrá fallas seguramente, en la elaboración, y entrega de informes finales, eso es pues, como una verdad de perogrullo, pero, pero a veces, a uno se le pasa por alto, uno a veces deja eso, como un aspecto secundario, y es un aspecto fundamental, la pregunta de investigación, y los objetivos del proyecto, deben estar, casi que, si uno no puede tatuarlos, en la mano, del equipo de investigación, por lo menos, si estarlo recordando, y refrescando permanentemente, porque eso le va a dar precisión, al estado del arte, la estandarización, del instrumento, de recolección de información, lo que yo les mostré, es una estandarización, que nosotros hicimos, pero cada objeto de estudio, permite hacer estandarizaciones, distintas, nosotros, paralelo a esto, tenemos un instructivo, donde le explica, a los auxiliares, y al equipo de investigación, cómo eligenciar, cada uno de los campos, qué es lo que uno espera, de ese campo, qué es no meter en ese campo, para poder desarrollar, el proceso, de manera, de manera efectiva, tener un esquema, de recuperación, y organización, de la información, eso es muy importante, porque a veces, el mar de datos, y el mar de información, se le vuelve a uno, una maraña, y un problema, finalmente, a la hora de interpretación, y como los volúmenes, de información aquí, son tan grandes, pues toca tener eso, muy controlado, este es básicamente, el formato de RAE, no me voy a detener en eso, como para que ustedes, bueno, para que podamos conversar, esta no es la verdad revelada, ni el último desarrollo metodológico, pero aquí hay aprendizajes, como la experiencia, de trabajo, esta es por ejemplo, así se ve, así se ve, tengo un poquito desorganizada la casa, pero qué pena, estos días han sido intensos, así se ve, así se ve la base de datos, que todos tenemos compartida, con los documentos, por ejemplo, la base de análisis, ¿cierto? Tenemos todos los documentos, el criterio es, el apellido, o sea, normas de citación bibliográfica, uno centraliza, y comparte toda esa información, para poder hacer, hacer el análisis, y sigo abriendo espacios, para, bueno, para otros materiales, el formato lo deja, el modelo de RAE, esto era un poco lo que les decía, esto fue como una apropiación, y una elaboración, que hicimos de, de un formato, que ya tenía, la universidad pedagógica nacional, donde se describe, qué es un RAE, qué es un estado del arte, y qué es un RAE, como instrumento, para, proceder, en la elaboración, un estado del arte, y qué es lo que uno espera, de cada uno de los campos, a esto lo único que le pusimos, fue formulario, formato, formulario, y, y arranque a trabajar, ¿qué más, como les puedo contar, de, de esto? Aquí está, por ejemplo, lo que estamos haciendo, con el semillero nuestro, de narrativas transmedia, exactamente el mismo procedimiento, otra cosa muy chévere, cómo uno puede dinamizar, estos procesos, de, de elaboración de estados del arte, lo puede, dinamizar, complementándolos, con un trabajo de seminario investigativo, entonces, por ejemplo, en la medida en que, los participantes del semillero, van haciendo trabajo, de recuperación de información, van haciendo presentaciones, que van a ir nutriendo, la discusión y la reflexión, del equipo de trabajo, y van generando discusiones, o sea, no es un trabajo, solamente mecánico, aquí hay un trabajo, de aprendizaje, de apropiación conceptual, y apropiación metodológica, entonces, nosotros, todos los viernes, nos encontramos con el equipo, por ejemplo, en este trabajo, que ahorita lo que estamos haciendo, es que hagamos el estado del arte, tenemos un cuadro de categorías inicial, que es lo que estamos buscando, sobre el tema de narrativas transmedia, y empecemos a hacer presentaciones, en una metodología tipo seminario, hacemos relatoria, hacemos, porque toda su información, ya de una vez, se va recuperando, incorporando, para la construcción, de, el fundamento, de la base teórica, el referente teórico, del equipo de trabajo, es muy bonito, o sea, el proceso es muy bonito, en tanto se asuma como proceso, eso, o sea, no es una operación mecánica de, mande a los auxiliares, y a los asistentes de investigación, a que le recojan información, usted ahorró tiempo, y pico y chao, no, digamos que en este, en este mecanismo, de, de trabajo conjunto, uno va haciendo apropiación, y va haciendo conversación, y un procesamiento más colectivo, y más grupal, de la información, la mía, en que la va recogiendo, y es rico, es divertido, se vuelve divertido, y las discusiones que suscitan, tanto la metodología, como el proceso llevado a seminario. Bueno, yo creo que, que hasta ahí, como, como lo que yo quería, compartirles, de nuestra, de nuestra experiencia, de nuestros ensayos, de nuestros múltiples errores, creo que esto, esto lo que muestra, es que, lo más importante, no es, cuántas veces uno se caiga, sino cuántas veces se levanta, y cómo levantarse, es levantarse de otro modo, y es, y es eso, o sea, cómo gastar menos tiempo, en cosas operativas, y dedicarse lo más, a lo que importa, que es el proceso de conversación, y de construcción colectiva, de conocimiento. Hasta ahí pues, y muchas gracias. Yo creo que, es bastante ilustrativo, lo que nos ha compartido, el profesor Mauricio, sobre todo, partiendo desde la experiencia, porque uno, ya hablando, desde mi experiencia personal, en bibliotecología, estudia, estos procesos, de elaboración, de estados del arte, como parte, de la documentación, y de hecho, estudiamos, un texto, que recordé, mientras estabas, exponiendo, que es un texto, de la profesora Consuelo Hoyos Botero, que se llama, Un modelo para investigación documental, guía teórico práctica, sobre construcción, de estados de arte, es bastante, mecánico, por así llamarlo, cierto, siendo de una, experta en documentación, se vuelve muy mecánico, y creo que pasa por alto, un punto sumamente importante, y hablaste también, ahí, en tus consensos, al respecto, y es, tener, efectivamente, en el grupo, un consenso, respecto a la organización, de la información, y eso, a qué se refiere, a que tengamos, si no necesariamente, un tesauro, si, claras, cuáles son las temáticas, sobre las que estamos trabajando, para que cada uno, de los que vaya, a hacer ese análisis documental, ponga etiquetas adecuadas, en esos documentos, si uno no tiene claro, cuál es la temática, un monitor, con un esquema, sociocultural, particular, y distinto al mío, seguramente, va a poner, unas etiquetas distintas, que yo no voy a poder localizar, si, si yo garantizo, que ese lenguaje, está normalizado, es decir, que las etiquetas, al menos son comunes, que los temas, que se extienden, dentro de la investigación, son comunes, y están claros, entonces, puedo usar, incluso, Méndelei, en lugar de RAE, para este tipo, de análisis, porque Méndelei, me permite hacer búsquedas, por etiquetas, y me permite hacer un análisis, casi que semántico, de ese tipo de datos, pero para eso, requiero un trabajo previo, de sentarme a establecer, esas políticas, de etiquetado, y de lenguaje normalizado, a la hora de analizar, los documentos, yo creo que eso, es la primera cosa, que quería aclarar, que digamos, es un proceso, que puede ser dispendioso, en un principio, pero que facilita, de ahí en adelante, muchísimo las cosas. Y otra cosa, que quería compartir, es, que Méndelei, tiene una ventaja, y es que tiene, lo que se llama, el etiquetado social, Méndelei, cuando uno, ingresa un documento, él le dice, cómo lo han marcado, otras personas, es decir, le recomienda, etiquetas que han puesto, otras personas, entonces, hay una cierta ventaja, en ese nivel, de etiquetado también, que uno empieza a usar, temas que pueden ser comunes, y que de esa manera, no solamente mi documento, va a estar fácilmente disponible, para mis usuarios internos, sino que va a poder ser localizado, por los usuarios externos, ya, porque lo buscan, con una palabra, que ya, en consenso, ha sido determinada. Hay que tener en cuenta, de Méndelei, entonces, eso, pero hay otras herramientas, anteriores, no sé si ustedes, profesores, han usado, Scopus, o Web of Knowledge, de EASY, y de Elsevier, que son bases de datos, cienciométricas, es decir, me permiten a mí, determinar, un documento, o un paper, qué tan, influyente fue, a nivel de ciencia, si yo comienzo, las búsquedas por ahí, por Scopus, y por Elsevier, las búsquedas documentales, puedo darme cuenta, también, de etiquetas, que están usando, esos grupos de investigación, ya, sobre esos documentos, y hacer más fácil, la construcción de Mitesauro, miren que todo lo que estoy diciendo, es alrededor de la construcción, de ese lenguaje normalizado, pero porque les digo, facilita, el proceso de en adelante, y, finalmente, pues, para que Mendeley, pueda usarse como RAE, y estoy, digamos, considerando que Mendeley, es la mejor herramienta, en este momento, habría que también, hacer otro consenso, y es, en el campo de notas, porque yo entiendo, me corregirá, el ingeniero, que no se pueden meter, campos adicionales, en Mendeley, pero uno puede usar, el campo de notas, digamos, inteligentemente, si uno, en el, ustedes se acuerdan, las fichas de biblioteca, a algunos, nos tocaron, a otros no, las fichas de biblioteca, tienen, ¿cierto? o sea, no sé, no revelemos, la verdad, que son, yo voy a decir, que no me tocaron, no te tocaron, bueno, esas fichas de biblioteca, independientemente, del lenguaje, en el que estén hechas, si uno va al Japón, a una biblioteca, y lee en japonés, una ficha, si uno sabe la estructura, sabe determinar, cuál es el autor, cuál es el título, sólo por la estructura, de la ficha, entonces, si uno crea una estructura, para el campo de notas, en la que determine, después de una barra, al lado de la barra, está el autor, al lado del guión, está el tema, entonces puede, usar notas, inteligentemente, para crear también esquemas, que sirvan para el RAI, ¿sí? Esa es una tarea, que dejo pendiente, para nuestras próximas capacitaciones, de Méndele, y a ver si podemos aplicarla. Santiago, yo creo que hay un reto, es decir, porque, de alguna manera, incluso en el caso de Méndele, mira que estamos haciendo, esos usos inteligentes, es en realidad, hacerle adaptaciones, a una herramienta, que no nos está entregando, todas las posibilidades, entonces yo creo que ahí, ahí hay una cosa interesante, que es un poco lo que, lo que pasó con Atlas T, o sea, Atlas T lo que hizo fue bajar, una concepción de investigación, que es la teoría fundamentada, a una plataforma, que permitiera desplegar, esa concepción de investigación, o ese modelo, de trabajo investigativo, que es en realidad, un multimodelo, yo creo que nosotros, nosotros ahí tenemos, un reto interesante de desarrollo, y es como, claro, tomando lo mejor, de todas las herramientas, que hay disponibles, normalizar una, que nos permita, efectivamente, no tener que hacerle trampas, al sistema, para poder hacer, lo que necesitamos hacer, en el proceso de investigación. Siguiendo lo que dice Santiago, y apoyando lo que decías ahora, acerca de, de hacer, un esfuerzo conjunto, entre media, la P50, no recuerdo el otro, biblioteca, dirección de investigaciones, coordinación de semilleros, Mendeley es abierto, entonces, se podría llegar a aportar, ese, ese estudio, y bueno, que, que campos hacen falta, hacer ese desarrollo ahí, entonces, eso sería muy interesante, y viendo, pues, que evidentemente, Mendeley, ya lleva un trabajo, muy adelantado, que incluso me faltaron, algunas características, lo que mencionabas, mencionabas, de Dropbox, eso ya está ahí, lo único es que, la edición, pues, en conjunto, si no se hace ahí, pero, pero eso, exportar a EndNote, ese tipo de cosas, o exportar, o importar, toda la cosa, pues, yo creo que, ya hay un trabajo, muy avanzado, y que vale la pena, pues, como mirar, a ver si se puede aportar, desde el punto de vista de desarrollo, de investigación, pues, de esos campos, es que un poco, un poco este Frankenstein, que vieron de herramientas, responde a, qué es lo que yo necesito, en particular, que no me ofrece otra herramienta, que sí lo pueda hacer acá, entonces, digamos, yo necesito estar revisando, el estado, en tiempo real, de elaboración de RAD, y irles haciendo, control de calidad, en la medida en que se están elaborando, y eso yo lo puedo hacer, a través de, de esta herramienta, ¿sí? Los cruces de información, a partir de categorías, me permite hacer, de las categorías que yo establecí, no solamente, del, 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 etiquetado, porque, digamos, uno puede normalizar, uno puede normalizar, a través de, de, desauros y de odontologías, puede normalizar lenguajes, pero resulta que hay categorías, y conceptos emergentes, que hay, lenguaje, máquina, y por más normalizado que esté el lenguaje, van a ir apareciendo, y son parte, justamente, del descubrimiento, del proceso de investigación, entonces, ¿cómo, cómo voy agregando yo, y cómo voy enriqueciendo el proceso mismo, a partir de, ya, el análisis microscópico, de los datos, hay, ahí, como una cantidad de cosas, del proceder investigativo, que están buscando plataformas, o sea, que están buscando desarrollo. Yo creo que, ha sido un poco evidente, pues, en este, en esta pequeña conversación, que hace falta ese trabajo, interdisciplinario, entre nuestras áreas, porque, por ejemplo, vos no conocías Mendeley, o nosotros no conocíamos otras herramientas, que vos propusiste, y podemos empezar a reconstruir, con base en ese aprendizaje, porque también se me, pues, me viene como una inquietud, este tema, vos lo estás, promoviendo, desde tu experiencia, en las ciencias sociales y humanas, pero veo que puede ser muy transversal, al trabajo, en otras, en otro tipo de investigación, en una investigación más cuantitativa, cómo ingeniería puede apropiar estos elementos, para sus propios estudios, entonces, sería muy positivo, como sentarnos a, pues, lo que vos decís, vos tenés ese Frankenstein, pero tenés la receta, cómo llegaste allá, entonces, coger esa receta, y coger nosotros, este trabajo de proyecto 50, el trabajo de biblioteca, y decir, vea, a usted le tocó dar 20 vueltas, para una cosa, que yo puedo llegar con un solo paso, entonces, mirar cómo lo hacemos, creo también que es importante, que nos involucremos más, o sea, y lo digo desde dirección de investigación, porque acá me están acompañando varios semilleros, y es, contarle más a la gente lo que estamos haciendo, descender un poco más de información, al nuestro público general, porque muchas veces, ellos mismos me lo están manifestando, yo cómo accedo a Méndele, y cuándo son las capacitaciones de una cosa, de la otra, entonces, entonces, es también como ese reto, contar más lo que estamos haciendo, porque ellos mismos, quizás, están perdiendo todo un proceso de investigación, en cosas muy operativas, cuando pudieran estar, como vos decías, construyendo, de una manera mucho más eficaz. Me interesaría, que por favor, me comentara un poquitico más, cómo es la dinámica, de los seminarios de investigación, con los jóvenes, que están, mirando todo lo del estado del arte, y creando los RAE, etcétera, ese espacio de socialización, si hay de pronto, dinámicas ya estructuradas, en tiempo de exposición de cada uno, o en algún acta, que luego se queda, o, ¿cómo es esa dinámica allí? Si quieres, ah, no, verdad que yo tengo micrófono, es que me olvida, mira, digamos que hay, eso tiene que ver con una concepción, del proceso de investigación, nosotros a veces adoptamos, los esquemas de organización, de la investigación de conciencias, y no asumimos lo que implican, entonces la estructura, grupo, línea, semillero, es una estructura, más nominal y administrativa, que otra cosa, digamos que, nosotros estamos intentando, paulatinamente, hacer una, hacer una apuesta, eh, ¿la amarilla o la roja? Ah, bueno, listo, eh, estamos, estamos intentando hacer una apuesta, y es generar, insisto, programas de investigación, y proyectos cascada, eso implica que uno, a un proyecto que tiene pretensiones, o es ya un trabajo de investigación, doctoral, está vinculando estudiantes de maestría, está involucrando estudiantes de pregrado, y está vinculando semilleros de investigación, entonces el procedimiento es distinto, dependiendo del contexto, normalmente todo el equipo de trabajo, se junta en el espacio de seminario, hay unas exposiciones, de los investigadores principales, y de los co-investigadores, que plantan el esquema general de trabajo, bajo la ruta general de trabajo, ponen los conceptos gruesos, los abordajes, y las perspectivas gruesas, ¿sí? Y posteriormente empieza un trabajo de presentación, de los estudiantes, ¿cómo hacemos nosotros? La base para el análisis del documento, es el RAE, y tenemos un formato, de presentación, que es, bueno, por aquí lo tengo en el, en el Dropbox, es muy sencillo, aquí están, por ejemplo, cosas de las que estamos, con las que estamos ya, jugando y trabajando, mi amigo Dropbox, ha desaparecido, bueno, me toca hacer un proceso largo, Finder, Dropbox, Dropbox, narrativas transmedia, presentaciones, hay un formato de presentación, en donde uno pide cosas como, básicas como contextualísimo, el autor, o sea, dígame quién es, qué estudió, y de dónde viene, que uno, cuando tiene, digamos, cierta experiencia en investigación, no lo da por sentado, lo da por hecho, pero eso en términos, de la ubicación de los estudiantes, es fundamental, quién es, de dónde viene, qué ha hecho, dónde está trabajando en este momento, y qué tan influyente ha sido, su planteamiento, eso es básico, luego, conceptos y categorías centrales, ahí no nos concentramos, digamos, en la presentación, en la parte, en la parte más, descriptiva de los documentos, sino en la parte gruesa, en la parte conceptual, cuál es la categoría, o el concepto central, o el aporte fundamental, que desarrolla ese autor, y en función de la pregunta general, que nosotros hemos construido, para el trabajo de reflexión, y para el trabajo de investigación, qué aportes hace ese autor, normalmente lo que hacemos es, en jornadas de dos horas, nosotros planeamos 30 minutos, pero siempre se nos va más, porque las discusiones, son muy interesantes, son muy ricas, porque, digamos, el estudiante que expuso, el texto anterior, va a decir, ah no, pero es que, el autor que yo trabajé, abordó este problema, es una perspectiva, completamente distinta, entonces en el caso narrativa, entonces, ¿qué es una narrativa? ¿la narrativa está referida al texto, o está referida a la manera, como nosotros pensamos, y cuáles son los argumentos? Entonces, empieza, el ejercicio de debate, que es lo que realmente, enriquece este proceso, y que le permite a uno, muchas veces, ver cosas que no ve, cuando está haciendo el trabajo, en solitario, de lectura, de, que además se le vuelve uno mecánico, y uno empieza a bostezar, de vez en cuando, ahí la cosa se vuelve, una cosa muy interesante, porque es una especie de agón, de juego colectivo, de, bueno, yo ya me casé con mi autor, suele suceder, ese es mi superhéroe, académico, entonces, yo lo defiendo, y hablo por él, y se convierte en una cosa, por la que pasan muchas otras cosas, que uno, muchas veces, en el trabajo procedimental, y mecánico, en la investigación, se le olvidan, y es eso, o sea, que esto es emocionante, esto es divertido, esto es interesante, finalmente, las memorias, se construyeron memorias de seminario, hay normalmente un relator, o hay un acta del seminario, en donde se reconstruyen las discusiones, lo más rico que es justamente las discusiones, los puntos de vista encontrados, qué pasó, qué apareció, qué otros referentes emergieron, y la presentación, que va a constituir unas memorias del seminario, al final, nosotros lo que hacemos es juntar, sobre el mismo formatico, muy sencillo, en términos de estructura, y en términos gráficos, juntamos todo, y armamos unas pequeñas memorias del seminario, así operamos, qué pasa, que empieza a surgir de ahí, entonces, empiezan a surgir ya preguntas específicas, que pueden ser desarrolladas, en la articulación que hacemos, entre semillero de investigación, y seminario de investigación, de los estudiantes, que han participado en semillero, y que llegan a seminario de investigación, a finalizar su trabajo de grado, tienen un marco de referencia, para construir preguntas más precisas, y desarrollar estudios, o análisis de caso, asociados a esa plataforma, a ese dispositivo de pensamiento colectivo, que se ha configurado en el espacio de seminario, eso es, así más o menos, funcionamos nosotros. Patricia. Más que todo, es como para hacer una invitación, escuchando como, todo el tipo de herramientas que se utilizan, es que desde la biblioteca, existen muchas de estas herramientas, como mencionó el compañero, Scopus, que es del Sevier, EasyWeb, que es de Thompson, que son herramientas en geométricas, que les ayuda como parte inicial, yo diría que sería la primera herramienta, para comenzar a hacer investigación, porque tiene que ver con todo el análisis, de factor de impacto, que autores son los más citados, cuáles son las revistas de mayor relevancia, para yo empezar mi investigación, y herramientas como EasyScopus, también te permite integración, con gestores de referencias bibliográficas, como el Enos u otros, que también en el transcurso, el desarrollo del informe, les va a permitir, como digamos, ensamblar rápidamente ese documento, porque digamos, desde el Word, ya existe el plugin, con estas herramientas, que ustedes cuando ya están escribiendo el documento, pueden ir integrando, y que si en algún momento, tienen que cambiar la referencia bibliográfica, a X modelo APA, o no sé qué tipo de referencia bibliográfica, te lo va a permitir, de hacer una forma automática, y les va a ahorrar mucho tiempo, en la hora de ensamblar el documento, entonces, digamos que desde la biblioteca, estamos promoviendo talleros o cursos, para el uso de todo este tipo de herramientas, que les va a facilitar mucho, y otro es que, me parece como interesante, no sé si en otro momento, conozco a otro investigador, y profesor de acá, de la universidad, que utiliza otras metodologías, para elaborar estado de arte, más porque él hace, vigilancia tecnológica y competitiva, que me parece a mí, muy interesante, ya porque los tiempos allí, son mucho más limitados, entonces, ya no podemos esperar seis meses, sino que casi que en un corto tiempo, tenemos que hacer minicultura, sobre una temática, y tiene otras metodologías, que yo veo que, sería muy interesante, interesante mirar, esta persona se llama, José Fernando Martínez, de Ingeniería de Diseño, que él incluso ya ha hecho, varios proyectos con Argos, otras grandes empresas, y me parecía interesante, como mirar esa metodología, porque nosotros tuvimos la oportunidad, de tener un taller con él, en la biblioteca, y en cuestiones de pocas horas, comprendimos, las ventajas, como ese método, para poder como, tener claridad, sobre un concepto, o una minicultura, sobre una temática, que me parecería, como interesante ver, desde ese otro punto de vista, que será un muy gran aporte. Hay una cosa, que a mí me, ya va a terminar, ya estoy en roja, que a mí, que a mí me preocupa, respecto a los sistemas de información, y es que, a veces uno, como investigador, eso se le hace muy dispendioso, porque, el aprendizaje, de la herramienta, o sea, cuando no hay normalización, tenemos múltiples, plataformas, y el aprendizaje, de la herramienta, y muchas veces, la usabilidad, de algunas de esas herramientas, se hace tan dispendioso, que uno, en el intento, se baja de la idea, y eso le termina gastando más tiempo, que el proceso mismo, de investigación, o sea, yo creo que hay ahí, hay una cosa, una reflexión, para hacer en términos de que, hay una tarea detrás, de pensar la investigación, y darle soporte, que podría hacerle más fácil, el trabajo al investigador, muchísimo más fácil. La herramienta, pero sé que, por ejemplo, en el caso de José Fernando, él maneja dos herramientas, o al menos una, que se llama, Avantance Point, algo así, que le facilita hacer, el análisis, cuantitativo, de los datos, o sea, no es la parte, de la organización, sino que te permite, sacar grafos, y mapas, para no hacer un análisis, como más, completo, y complejo, más en el tema, ingeniería, en el caso, de las patentes, que son un poco más delicado, digamos que más conciso, en la hora de hacer un análisis, creo que vale la pena, como, mirar desde la experiencia, porque son, y se de otra herramienta, que llama Mateo, que lo utilizan otras universidades, para hacer este tipo de análisis. que son un análisis, que son un análisis, que son un análisis. Que son un análisis. Gracias por ver el video.